Amigos, acá con el ring, estamos en el ring sagrado de la Arena México, con Metallica. Metallica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues un gusto estar con ustedes, ya tenía un ratito que no los topaba, ¿no? Creo. Sí, ya tenía un buen ratito que nos veíamos por acá. Cierto, cierto, pero qué gusto estar con ustedes. No, gracias Metallica, y obviamente, pues si está Metallica es porque viene un mes importante también para las Amazonas, un mes para todas las Amazonas, como es octubre, el mes de las Amazonas. Entonces, ¿cómo lo vives Metallica? ¿Cómo sienten tanta responsabilidad y tantos eventos tan importantes que tienen las Amazonas en este mes? Pues mira, lo tomamos con mucha responsabilidad, ¿no? El hecho de que las Amazonas ahorita estemos en un plano muy grande, muy alto, y que sea el mes rosa, el mes de octubre, que se nos da la oportunidad a todas las Amazonas de estar en carteles importantes, ¿no? Y no se hable de este viernes que va a sacar chispas. Es muy importante, tenemos una responsabilidad muy fuerte porque, pues obviamente el público pide a las Amazonas, ¿no? Y también por parte de programación y del señor Salvador Lutero, pues tenemos que dar, pues esa calidad, ¿no? Que sea un trabajo seguro, y siempre lo ha sido, pues mira todas las oportunidades que han pasado las Amazonas, ¿no? Bien lo dicen, tampoco se vale confiarse, ¿no? O sea, aunque tienen eventos importantes, también este mes de octubre es abrirse la puerta, tocar la puerta, para poder que no solamente es octubre, sino que sea una función más especial en otros meses, que tener la famosa función que todas piden las Amazonas, una función llena, un cartel lleno de puras Amazonas aquí en la Arena México. Sí, claro, como había escuchado algunos compañeros, ¿no? Que tiene que ser diario, no solamente un mes, pero mira, se nos han dado oportunidades muy fuertes, muy gratas, y esperamos que no solamente sea un mes, que sean dos, tres, los que se puedan, pero pues mira, vamos avanzando poco a poco. Ahorita ya se está viendo el resultado de lo que están haciendo las Amazonas, también pues el departamento de programación que ha confiado en nosotras. Entonces, toda la respuesta del público es muy importante, porque gracias al público se nos ha escuchado para que las Amazonas les den más oportunidades, y pues mira, el mes rosa, mes lleno de oportunidades, mes lleno de Amazonas, pues está increíble. Y una de esas, la primera parada, por así decirlo, es esta primera llave para buscar la primera finalista del Campeonato Universal, en cual estás tú disputando con otras Amazonas. Entonces, ¿cómo es primero el de darte cuenta que vas a estar en este cartel, que puede ser una de las luchadoras, que puede ser la finalista? Sí, mira, ya tengo experiencia en eso, puesto que antes de pandemia, pues sabemos, ¿no?, que estuve presente en esa eliminatoria. Obviamente, la madurez es la que te da, pues, ese conocimiento. Ahorita tengo la suficiente madurez, y la verdad es que traigo, pues, muchas ganas de ser la ganadora, pero, pues, también no me confío porque también están tan grandes compañeras, grandes luchadoras, entonces, pues, voy poco a poco, no voy por nadie en especial, no voy por nadie. Metallica va enfocada a ser la vencedora este viernes, y mentalizándome, obviamente, física y mentalmente, para, pues, salir a darlo todo este viernes aquí atrás, en el Ring de la Arena México. Tú ya sabes lo que es ser campeona, ya sabes lo que es ser monarca. ¿Qué sería ahora ser campeona universal? Sería muy importante. Mira, ya tuve el Campeonato Nacional Femenil, y ¿por qué no ser la campeona universal? Pero mira, no me confío, mira, la moneda está en el aire, voy con grandes compañeras, también viene sangre nueva, entonces, pues, no sabes, ¿no?, si una chica nueva te puede destruir, ¿no?, y te puede agarrar por sorpresa, así que, pues, vamos a ver qué nos depara este viernes. Tú como luchadora, sí, ya prácticamente con bastante experiencia, pero sigues siendo una luchadora, una amazona joven aquí en el Consejo. ¿Cómo ves la incorporación de, precisamente, luchadoras que vienen de la laguna, luchadores que se vienen incorporando de Guadalajara, también vienen, sigue creciendo el roster femenil del Consejo? Sí, ahorita el roster femenil está creciendo de una manera impresionante. Las chicas vienen con hambre de triunfo, las chicas vienen a buscar una oportunidad, y obviamente sabemos que esto no es de la noche a la mañana, esto lleva una preparación, llevan entrenamientos, pues, nosotras ya llevamos mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, pero ya llevamos algunos añitos aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y sé lo que se siente, y así como ellas vienen buscando una oportunidad, yo también me sentía como ellas, y yo me vi como ellas, entonces, si vienen a entrenar, si vienen a acoplarse, porque el estilo es completamente diferente, ¿me explico? Entonces, ellas son independientes, pero ya les dieron oportunidad en la Arena Coliseo de Guadalajara, y también en la Arena Puebla, entonces, pues, siendo independientes, sabes a lo que le tiras, ¿no? Y el estilo es completamente diferente, te digo, yo me veo como ellas, porque así hace siete años yo me veía así, y mira, o sea, la vida es una rueda de la fortuna, un día puedes estar arriba, un día puedes estar abajo, pero pues siempre entrenando, siempre, pues, sacando lo mejor de ti, vas a estar en un nivel, pues, sumamente importante. Ahora, demostrarle también a las Amazonas, a las nuevas Amazonas que llegan, como vienen de circuito independiente, demostrar ahora qué es el Consejo Mundial, y qué es realmente, qué es ser una Amazona del Consejo Mundial. Claro, es que el que te nombren Amazonas, o el que te llamen Amazonas, no es tan fácil, todo lleva su tiempo, todo lleva su tiempo, ¿no? Te digo, yo me vi así hace siete años, cuando era independiente, y pues, mira, brinqué a la grande, ¿no? Y sé lo que se siente, sé lo que es pasar, no sé, digo, yo vivía en Coacalco, ¿no? El hecho de pasar hambre, de pasar frío, de tener que salir temprano desde casa, de tener que sacrificar a mi familia, pues, sé lo que se siente, pero mira, la gran satisfacción es que seguí con mi sueño, y pues, mira, estoy aquí. Entonces, me gusta que se están incorporando chicas nuevas, pues, porque vienen a refrescar a las Amazonas, pero, pues, el hecho de que les den la oportunidad, no quiere decir que ya sean Amazonas, sino que simplemente tienen que pelear, tienen que luchar por ese lugar para que se les pueda decir Amazonas. Entonces, Lika, este viernes viene la primera eliminatoria por el Campeón Universal, que también puede ser la llave para poder ser representativo de México y Consejo Mundial para el Grand Prix. También eso está en tu cabeza, en tu mente, el poder dar una gran eliminatoria por este Campeón Universal que te abra la llave para poder llegar al Grand Prix. Claro, apenas hablas Grand Prix y se me pone la piel chinita. Ya es el tercer año, y digo, independientemente si soy la ganadora, si no soy la ganadora, porque va a ser un torneo bastante difícil, porque están prácticamente, pues, Amazonas fuertes. También del otro lado del torneo, pues, también sé que están Amazonas fuertes, pero, pues, ahorita sí está, pues, está muy cañón, ¿no? El hecho de que esté o no esté, me gustaría ser parte del Grand Prix, lo merezco. He dado grandes batallas, Metallica está preparada para, pues, para dar lo mejor siempre, y espero este año se me tome en cuenta para ser parte del Grand Prix. Ya lo he dicho, Metallica lo ha hecho, lo ha dicho. Esperemos, esperemos el departamento de programación, pues, le dé la oportunidad a Metallica, y si no se da, pues, seguir preparándome para que en algún momento, pues, se pueda dar esa oportunidad de llegar al Grand Prix. Ya lo veremos, Metallica. Ojalá que puedas lograr representar al Consejo Mundial, representar a México aquí en tu casa, en la Arena México, con este Grand Prix femenino. Sí, pero por lo pronto, la primera parada va a ser la eliminatoria por el Campeonato Universal. Así es que, amigos, sácalos al ring, no se lo pierdan, la Metallica va a estar aquí buscando ser una de las finalistas por ese Campeonato Universal. Pues sí, nos vemos este viernes, a ver si los veo, porque creo que hace un año. Sí, creo que fue hace un año. Ah, sí. Sí, hace un año, hace un año. Hace un año, pues, espero ya verlos más seguido. Por lo pronto, nos vemos este viernes, a las ocho y media de la noche, la primera fase por el Campeonato Universal de Amazonas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!